Namaste, hermano, hermana. Hoy vengo a enseñarte tres sitaels distintos que han caído por casa. El primero es un sitael estilo Villavarcan, caído de Varanasi, de Nitae Chandra, hecho por encargo cuando estuve allí. Y el cual tiene una respuesta simpática, asombrosa. El primero es un sitael estilo Villavarcan, caído de Varanasi, de Nitae Chandra, hecho por encargo cuando estuve allí. El segundo sita que os he oído es un sitael que restaura recientemente. Se trata de un Ray Laysian Sharma, de los 70, estilo Ravi Sankar. Y el Vare toca a necesitar un mes, un mes y medio a lo mejor. Y a ver cómo suena. Tiene un sonido más intenso, más profundo, en la manera antigua. Y a ver cómo suena. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por último os voy a enseñar un sitar genérico sin marca, bastante bien construido en apariencia, que ajusta recientemente y que tiene un puente abierto estilo Rai Sankar, bastante delicioso. Con esto se demuestra que en ocasiones los sitares pueden tocarse una vez ajustados si están bien construidos independientemente de quien sea fabricante. ¿Verdad? 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 Como veis tiene un sólido tan delicioso. Espero que os haya gustado.